...de la OMIC, la Oficina Municipal de Orientación al Consumidor. Ante todo, bienvenida. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Buen día. Bien, buen día. Bueno, varios temas que queremos conversar con ustedes en el día de hoy. Si bien estamos arrancando la primavera, los fríos siguen, las facturas siguen llegando. Uno de ellos tiene que ver justamente con el tema del gas. Y bueno, el reclamo que se había formulado desde Tandil, la gestión para que Tandil sea considerada como zona fría. Sí, el reclamo está vigente, está hecho. Luego se reiteró la solicitud vía nota al Ente Regulador del Gas y al Ministerio de Energía, Secretaría actualmente. Y luego también en la última audiencia pública en la que tuvimos participación, también se reiteró esta solicitud de recategorización. Lo que aún no tuvimos una respuesta puntual y formal hacia la solicitud realizada. Sí, por distintas resoluciones que se han ido tomando posteriormente por el gobierno, hemos advertido que no prospera la solicitud de recategorización. En la misma situación que nosotros están otros partidos también de la provincia que también se han unido en esta solicitud de recategorización, basados en las temperaturas que tenemos. Pero ninguno tampoco de esos partidos ha tenido puntualmente una respuesta. Ni un sí, ni un no. Puntualmente con la recategorización. Sí se han tenido otro tipo de medidas. Bien. En lo que tiene que ver con las temperaturas, pasaba el invierno y ahora que el Servicio Meteorológico día a día va realizando un ranking, observábamos que evidentemente es una ciudad fría. Sí, sí, sí. Nosotros eso también lo hemos advertido y también se ha fundamentado esa solicitud con informes del Servicio Meteorológico Nacional. Sí, sí. Para corroborar que esto son los hechos, es lo que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y evidentemente se va a continuar la gestión, se va a seguir insistiendo. Sí, sí. Vamos a insistir en esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya te digo, no tenemos un no, no tenemos tampoco un avance. Sí se consiguió un avance en el 2007, donde ahí fuimos recategorizados junto a otros partidos y conformamos una subzona equiparados a Bahía Blanca. Correcto. Pero ahora, ¿qué es lo que se pretende o hacia qué más, digamos? La idea era compararnos con provincias ya del sur, de la región patagónica que tienen un cuadro más beneficioso. Tienen un valor del metro cúbico del gas más bajo. Entonces eso hace que repercuta en el consumo, claro, en la factura y en el valor que uno paga. La idea era ir y equipararnos hacia esas ciudades. Nosotros tomamos como un ejemplo Comodoro Rivadavia, donde podíamos ver que las temperaturas eran bastante parecidas. Bien. Estamos con la doctora María Paz Rigotti, la titular de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Básicamente, ¿cuáles son los principales motivos de consulta, los principales motivos por los que se acercan justamente los tandilenses? Bueno, nosotros somos una oficina que lo que hacemos es controlar las relaciones de consumo, que se producen entre consumidores y usuarios y entre proveedores, comerciantes, fabricantes. Esta facultad la tenemos derivada de la ley provincial, que nosotros trabajamos con un procedimiento que nos da la ley provincial 13.133. Esta ley nos provee a nosotros un procedimiento especial. Por eso son las posibilidades que nosotros tenemos para trabajar ese marco legal. Por un lado, nosotros trabajamos, digamos, podemos dividir en dos el trabajo que realizamos en la oficina. Por un lado, lo que es la parte de asesoramiento, de consejo, de orientación, de información a los consumidores, que sería por ahí la parte más de prevención, que es lo que tenemos que seguir trabajando, y que el consumidor y el vecino de Tandil sepa que cuenta con nosotros cuando está por hacer alguna relación de consumo, por hacer alguna inversión, por hacer alguna compra, por adquirir algún servicio. que sepa que nos tiene y que estamos disponibles para que pueda evacuar su duda. Esta parte es muy importante y tenemos que seguir trabajando en esto para que realmente el consumidor sepa que nos puede preguntar antes. Y después, la otra parte, digamos, de nuestro trabajo es el procedimiento que tenemos en función a esta ley que te nombraba recién, a la ley provincial, que es el procedimiento formal cuando ya ingresa una denuncia. Que, obviamente, muchas veces el consumidor no sabe que viene a ser una denuncia, y nosotros en ese momento cuando vemos que hay una posible vulneración de un derecho que otorga la ley de defensa del consumidor, que es una ley nacional, que es la 24.240, ante esa posibilidad, ahí nosotros damos ingreso a esa denuncia, a esta consulta que vino a hacer el consumidor, que ya... Se transforma en denuncia. Claro, se transforma en denuncia. Y ahí abrimos lo que es la etapa de conciliación, que es, frente a ese hecho que nos viene a denunciar ese consumidor vecino de Tandil, la posibilidad de citar a la empresa para que venga y nos diga qué es lo que pasó, para que haga su defensa, digamos. Correcto. Las empresas se avienen, es obligatorio que se presenten, digamos, cuál es justamente porque hay muchas veces que quizás hasta puede llegar a surgir a través de alguna empresa que no sea de Tandil o de alguna compra que no sea realizado en Tandil, sino de manera electrónica, cosas por el estilo. Exacto, sí, hoy por hoy el comercio electrónico realmente es algo que se utiliza un montón. Mucha gente ya está canchera, digamos, en esto de realizar compras online, y le resulta cómodo y a veces hasta beneficioso porque consigue mejores precios y por eso es utilizado. Sí, justamente lo que hace la oficina es citar a las empresas. Esa citación se hace a través de una, cuando son empresas locales, lo hacemos a través de nuestra notificadora, que compartimos la notificadora con otras dependencias también de la Secretaría Legal y Técnica, que es donde nosotros estamos, y tienen la obligación de concurrir. Esto para responderte lo que vos me decías. Tienen la obligación, ¿por qué? Porque en el caso de que haya una incomparecencia y esa incomparecencia de la empresa no se justifique, nosotros tenemos la facultad de sancionar a la empresa. ¿Y cómo sancionamos? Generalmente lo que hacemos es aplicar una multa por incomparecencia. Nosotros tenemos distintas formas de sancionar. Un apercibimiento, que es un llamado de atención, a ver qué pasa, por qué no viniste, a ver qué justifique esa incomparecencia, y si vemos que esa incomparecencia no se justifica, podemos aplicar esa sanción. Muchas veces es una multa, una suma de dinero que tiene que pagar después la empresa. Correcto. ¿Y esa multa entra a las arcas del Estado o se utiliza para, de alguna manera, subsanar el problema que ha tenido ese usuario? No, no. Es el procedimiento, la ley lo que indica es que esas multas vienen a formar parte de lo que es una caja especial de las oficinas de defensa consumidor. Bien, perfecto. ¿Principales temas que consulta la gente? Sí, los principales temas siempre están el tema de comunicaciones, todo el tema que es líneas celulares, líneas fijas, en menor medida, porque casi no existen. Se ha cambiado a lo que es la telefonía celular. Televisión, distintas formas de contratar la televisión, por cable, satelital, todo esto entra en lo que es el rubro comunicaciones. Todo lo que es el sistema financiero, hoy vemos un montón de denuncias con temas bancos, entidades financieras, mutuales, todo tipo de entidades que prestan dinero, por préstamos. Exactamente, se le va a preguntar el tema de préstamos y de las tasas que se están aplicando, ¿hay consultas en particular? No, no tanto puntualmente de lo que son las tasas. Para esto es importante que el consumidor sepa que tiene herramientas en las cuales puede consultar antes de pedir un préstamo. El Banco Central de la República Argentina tiene un sitio web oficial y ahí están publicadas todas las tasas que cobran todas las entidades bancarias y las entidades financieras. Eso es importante saberlo, porque uno puede hacer previamente una comparación de todos los productos también que se ofrecen, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, también están publicadas. Bien, tasas, costos también. Los costos, claro, sí, sí, por ejemplo, una renovación de la tarjeta, a ver cuánto me va a salir, cuánto me sale la caja de ahorro. Hoy son gratuitas las cajas de ahorro. Pero todo tipo de servicios que ofrecen estas entidades y los bancos están publicadas y controladas por el Banco Central. Me ofrecieron que la renovación era de por vida gratuita, pero me la están cobrando, ¿qué hago? Bueno, en ese caso... No tengo papel, ¿cómo hago? Claro, ese es el tema también. Cuando uno va a solicitar algún servicio a una entidad bancaria, tiene que saber el consumidor que tiene derecho a solicitar copia de lo que va a firmar, de lo que va a suscribir, ¿sí? Y esto es muy interesante porque podés retirar esa documentación, analizarla en tu casa y luego al otro día ir y firmarlo, ¿sí? Y entregarlo y comprar ese servicio. Pero sí es muy importante que el consumidor ya vaya sabiendo cuáles son sus derechos, porque esto lo hace más fuerte, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que el consumidor tenga, hoy se dice que esté empoderado. Empoderado, exactamente. Entonces, que el consumidor se sienta fuerte, que sienta que tiene información, que sabe lo que va a contratar, justamente para que no resulte después perjudicado, ¿no? Eso es lo que tenemos que nosotros conseguir y lo que tratamos de difundir. Bien. En lo que tiene que ver con, bueno, préstamos o planes de ahorro de automóviles, ¿hay reclamos por el incremento que ha ido teniendo las cuotas en este último tiempo con tanta inflación? Claro, exactamente. El consumidor que suscribió un plan de ahorro, lo que le ha pasado es que quizás muchas veces no tiene la suficiente información de que la cuota va a variar de acuerdo al valor de la unidad móvil que él suscribe, ¿no? Ese plan de ahorro. Entonces, a medida que aumenta el vehículo, aumenta su cuota parte, ¿sí? Aumenta su cuota. Entonces, obviamente, al haber todo este tema de aumento de precios de las unidades, aumentaron las cuotas de los planes. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos consumidores tuvieron que dejar ese plan, abandonar el plan. Entonces, sí tuvimos de este tipo de denuncias en las cuales lo que hacíamos era, en vez de que abandone y que luego le resulte impuesta una penalidad, que pueda realizar la renuncia del plan. Entonces, si bien también tiene una penalidad, esa penalidad es menor. Ha habido casos. Incluso ha habido también peticiones de la Cámara de ahorro previo de este tipo de planes para realizar algunas resoluciones en favor de los consumidores. Imagínate la pérdida que han tenido de clientes para que la misma Cámara haya, haya, claro, exactamente, haya intentado modificar esto. Pero vos fíjate que no es tan sencillo estos contratos de adhesión que se firman con las empresas, las sociedades de plan de ahorro, son autorizados por la Inspección General de Justicia. Correcto. Están autorizados y para hacer una modificación hay que hacer, sí, todo un procedimiento previo. Bueno, se avanzó en esta solicitud de la Cámara de Sociedades de Plan de ahorro y se sacó una resolución que no, digamos, no mejora mucho la situación, pero lo que permite es hacer algo como lo que se hizo con las facturas de gas, que es lo del llamado diferimiento. Correcto. Bueno, exactamente. Esto, para aquellos planes que se han agrupado hasta el 30 de agosto, se les ofrecía a los consumidores diferir parte de su cuota, ¿sí? Hasta fin de año, de las cuotas que se emitieran desde ahora, desde que uno adhería a esa posibilidad, hasta fin de año y pagarlas luego del 2020. Endeudarnos más, en definitiva. Es un poquito, a ver ahora y después sabíamos que íbamos a tener que pagar la cuota más el 30% que se había diferido. Entonces, digamos, no fue una gran solución en lo que se pudo avanzar en esto. ¿Y con aquellos créditos que vienen mediante UBA? ¿Hay consultas también? Sí, no muchas porque el contrato de estos préstamos es bastante claro y en el mismo ya tienen algunas cláusulas que favorecen, digamos, al consumidor en el caso de que el crédito absorba más del 30% de su salario. Entonces, en esos casos, los bancos, lo que nosotros pudimos observar, digamos, de la gente que se acercó a la oficina a consultar, es que el mismo banco los llamaba ya por teléfono para ofrecerles esta posibilidad de reducir un poco la cuota y alargar el plazo del préstamo, del endeudamiento. Exacto. Bien. Sí, sí. Perfecto. Estamos conversando con la doctora María Paz Rigotti, la responsable de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor. ¿Se queda un ratito más y continuamos en el próximo bloque? Sí, cómo no. Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Nosotros ahora, en este momento, nos vamos a ir aquí en el centro de la ciudad de Tandil y continuamos aquí compartiendo el desayuno con la doctora María Paz Rigotti, la titular de la OMIC. Y en la pausa, bueno, conversábamos varios temas y uno de ellos tiene que ver con algo fundamental del asesoramiento que brindan ustedes. Entonces, esta oficina es una oficina que no tiene costo, digamos, para el contribuyente, para el cliente, es algo absolutamente gratuito. Exactamente, sí. El trámite es gratuito, lo único que se solicita es que sea un trámite personal. Igualmente, si el consumidor tiene algún inconveniente de salud, vemos la manera de salvar esta barrera para que no tenga que acercarse a la oficina, puede autorizar a una persona, concurrir a la audiencia. El tema que lo hace tan importante que sea personal es que en la etapa de conciliación realmente se requiere que esté el consumidor, porque suele haber ofrecimientos de parte de la empresa, entonces es el consumidor quien puede dar satisfacción a esa oferta, a ese ofrecimiento que se hace para poder solucionar ese inconveniente que ha tenido con la compra de un producto, con la contratación de un servicio, con una garantía que no responde, con una reparación de un producto que ha comprado y que no ha sido satisfactorio, porque el producto no funciona. Y otro de los temas con los que también hay muchas consultas tiene que ver con prepaga, según lo que comentamos aquí en materia de salud. Sí, en materia de salud también tenemos muchas consultas, costos de los planes, planes que se van encareciendo, prestaciones que no se cubren y que deben ser cubiertas. Sí, es un rubro que también tenemos denuncias y que se ve incrementado en estos tiempos, los pases sobre todo de personas que tenían alguna empresa de medicina prepaga y hoy ya no pueden sostenerlo, por lo tanto desean volver a una obra social o tomar una obra social que corresponda a su actividad. Esto también suele verse en la oficina hoy. Muy bien. Y el tema de restricciones de las obras sociales por edad o por... Claro, tiene que ver con el encarecimiento de los planes. Generalmente, cuanto más edad tenés, el plan que te ofrecen suele ser más caro. El tema es cuando la persona tiene una cantidad de años de permanencia en la obra social, ese incremento no puede darse porque el consumidor cumpla con determinada edad. Ajá, y es algo que no se sabe demasiado. Exacto, no está informado. Exactamente, el consumidor no está informado y dice, bueno, me toca, me aumentaron y lo tengo que pagar y si no, me tengo que ir a una obra social. Correcto. Entonces, esto de la información es lo que decimos muchas veces que en la oficina tratamos de hacer y de darle recursos también al consumidor para que sepa que también puede él mismo reclamar, ¿no? Todo lo que son servicios públicos, todo lo que es obras sociales, prepagas, tienen un procedimiento interno para poder hacer un reclamo. Esto es importante que lo sepa porque en 15 días tiene que tener una respuesta ese reclamo, el consumidor. Es importante, ¿en qué plazo? Porque hay veces que a uno lo dejan colgado y pasa un tiempo y no hay ninguna respuesta. Claro, claro, eso es lo que llamamos el silencio administrativo, ¿no? Que habilita tener ese silencio ante una petición concreta del consumidor, habilita la apertura de otras vías de reclamo ya más contundentes como puede ser una vía judicial. Sí, aproximadamente todas las legislaciones hablan de 15 días. 15 días sería un plazo razonable para que el consumidor tenga una respuesta a un reclamo concreto. Y cuando yo te digo un reclamo concreto, digo que ese reclamo no sea solamente verbal, que sea un reclamo por escrito, para que nos quede una constancia de cuándo hicimos ese reclamo. Hay veces que simplemente tenemos un 0800 o algo así para comunicarnos con la empresa. Exactamente, sí. Cuando tenemos ese 0800, tenemos que utilizarlo, ¿sí? Por ejemplo, lo que es servicios de tarjetas de crédito o bancos, utilizan muchas líneas telefónicas para hacer reclamos. Pero no nos queda constancia a nosotros del reclamo. Eso es lo que te iba a comentar. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Tomar, solicitar un número de reclamo, ¿sí? Tomar nota del número de reclamo y si podemos también del empleado que nos atendió. Entonces, ahí vamos a tener una constancia de que nosotros hicimos el reclamo. ¿Por qué? Esto es muy importante, esa constancia. Porque eso nos va a dar una fecha cierta de cuándo nosotros empezamos a tener inconvenientes. Y cuándo empezamos a querer hacer ese reclamo para habilitar un procedimiento que cambie ese estado, esa situación que nos genera un problema, un inconveniente. ¿Hay predisposición por parte de las empresas en general a dar una solución cuando interviene la OMIC? La verdad que tengo que decir que sí. Hay una buena predisposición, hay un alto índice de porcentaje de acuerdos en la oficina en la etapa de conciliación. La verdad que esto nos satisface a todos porque, sobre todo al consumidor, que se va con su pretensión satisfecha, esto es muy importante. Vemos también la colaboración de parte de las empresas, de los proveedores, de los comerciantes, de los comerciantes locales. Por eso también muchas veces cuando uno tiene que aconsejar al consumidor, siempre le hace ver esto, de esta posibilidad de tener el comerciante en su localidad. Porque eso va a abreviar los tiempos, va a agilizar. También hay, por parte de las empresas, de los comerciantes, un cuidado del cliente, que eso lo podemos observar también, que vienen queriendo traer una respuesta. Generalmente, esa respuesta no está en la primera audiencia porque es algo que se trabaja, escucha la pretensión del consumidor y se va trabajando para llegar a algún acuerdo, algún ofrecimiento, alguna devolución que haya que hacer, alguna restitución, una devolución de un producto, una devolución de dinero, una baja de un servicio. Todo esto se va trabajando en las audiencias. Esto también es importante que se abre un procedimiento. No es simplemente una queja que queda ahí. Es algo que no me gusta, que me provoca algún malestar y que yo dejo solamente sentado que eso me molesta. No, acá lo que hacemos es hacer una denuncia y abrimos un proceso. Correcto, buscar una solución. Para, exacto, revertir esa situación de hecho que nos está provocando una incomodidad. Muy bien, estamos conversando con la doctora María Paz Rigotti, la responsable de la OMIC. ¿Cuál es el plazo que tienen las empresas por una deuda de un consumo de telefonía? La CTI, que ya no existe, me está reclamando por una deuda que quedó pendiente, ta, ta, ta. Digamos, a ver, ¿cómo se encamina todo esto cuando son, de alguna manera, hasta acosos telefónicos que está sufriendo el supuesto deudor? Sí, en la oficina nosotros vemos gente que se acerca por estos temas de acosos telefónicos, de hostigamiento, de que me mandan una nota, que me mandan WhatsApp, me mandan mail, pidiéndome que responda por una deuda. Muchas veces son deudas que se han contraído hace mucho tiempo, a veces son deudas que no existen realmente. Sí, lo que nosotros hacemos desde la oficina es hacer como un proceso de investigación, es decir, abrir un proceso de información. Lo primero que vamos a hacer es con los datos que nos aporta el consumidor, de quién es la empresa que lo está llamando, que le está mandando mensajes, es citarla al domicilio que nos da el consumidor. Muchas veces, en la primera audiencia de conciliación, vemos que esas deudas se habían contraído, que quizás hubo una demanda judicial en función de esa deuda, y el consumidor, en ese caso, tiene que hacerse cargo porque no prescribió, es decir, no caducó el derecho de cobro de la empresa, porque se abrió una instancia de cobro judicial. Entonces, bueno, muchas veces también la misma empresa presenta un plan de pagos, eso también le da mucha tranquilidad al consumidor, porque muchas veces quieren pagar esa deuda, pero tienen la incertidumbre de quién es esa empresa que los está requiriendo el pago, porque muchas veces también lo que sucede es que cambian los acreedores, se ceden las deudas, eran deudas que pertenecían, supongamos, a una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito vendió esa cartera de deudas a otra empresa. Sí, exacto, con un nombre distinto. Entonces, quien toma contacto con el consumidor es esa empresa, que el consumidor dice, pero si yo nunca fui a esa empresa. Lo que ha pasado es esto de que se han cedido de las deudas. Ahí también hay un deber de notificación del consumidor, que por lo general lo que descubrimos es que no se notificó al consumidor de esa cesión de las deudas. Y en algunos casos nos vamos dando cuenta que son deudas que están prescriptas. Correcto. ¿Sí? También. Eso también puede suceder. Eso significa que no hay que pagar. Está prescripta significa que... Ya caducó el derecho de cobro. ¿Por el paso del tiempo? Exactamente. Por el paso del tiempo, el derecho de cobrar esa deuda por parte de la empresa ha caducado. Bien. Doctora María Paz Rigotti, gracias por esta presencia, por habernos acompañado aquí en el desayuno, por habernos clarificado todos estos aspectos. Y por supuesto, también aprovechamos para felicitarla en su persona a todo el equipo de trabajo por los 15 años que está cumpliendo la OMIC. Gracias. Sí, te agradezco. Ya la oficina tiene 15 años. En el 2004 se creó el intendente municipal, dictó el decreto que nos creó, que creó la estructura administrativa de esta oficina, que ya tiene un lugar en la sociedad de Tandil. La verdad es que tenemos la satisfacción de contar con el apoyo de la gente, porque realmente si la gente no creyera en la oficina, no tendríamos la cantidad de gente que acude y que viene a hacer su consulta, a ingresar su denuncia. Nosotros el año pasado llegamos a las 1.500 denuncias aproximadamente. Bien. Es un número importante. Hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas. Por suerte, este año también hemos ido en crecimiento para responder a esta demanda de los ciudadanos de Tandil. Tenemos dos audiencistas que están tomando audiencias en forma paralela, y eso también es para que los tiempos sean más breves, para poder atender mejor las consultas que tenemos. Así que, bueno, realmente contentos y satisfechos con el trabajo que se viene haciendo. Por supuesto que hay que atender todas las consultas y ir mejorando también, dando respuesta a la gente que acude diariamente a la oficina. ¿Sede física, horarios, alguna línea de teléfonos? Sí, nosotros trabajamos en la Secretaría de Legal y Técnica, dentro de lo que es la Dirección de Relaciones con la Comunidad, que está en Chacabuco 383. Bien, al lado de lo que sería el ex banco hipotecario. Al lado, claro, exacto, al lado del Museo de Bellas Artes. Bien, perfecto. ¿En qué horario? De 8 a 14. Bien, ¿alguna línea telefónica? Sí, me traje acá, anotado el 0800. Hay un 0800-333-0477. Ahí pueden llamar también para hacer su consulta. Ahora, siempre, obviamente, lo mejor es que sea de manera presencial, que se tome su tiempo, que sepa que puede contar con nosotros previo a la realización de cualquier contratación, y ahí tener un asesoramiento, una guía, información necesaria, y que luego de eso se va a sentir, obviamente, más seguro al momento de realizar cualquier tipo de relación de consumo que esté pensando llevar a cabo. Correcto. Doctora, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre, un gusto venir. Muchas gracias. La doctora María Paz Rigotti, entonces, la titular de la OMIC, aquí en la ciudad de Tandil, y bueno, comentándonos un poco toda la actividad realmente muy importante y mucha que se viene llevando adelante.